Bueno señores, aparentemente el planeta Alofoque empieza a ver su declive, si son ciertas esas versiones que nos han llegado y que a continuación nuestro querido charro bachatero Fernando González nos va a revelar, pues hay problemas señores, hay problemas en el emporio de Alofoque. Dicen las buenas y las malas lenguas que Santiago Matías, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Alofoque, está en la ruina, está en quiebra. Dicen las buenas y malas lenguas porque resulta que Dari Yankee, el boss, el jefe de todo este movimiento urbano, le ofreció invertir una cierta cantidad de dinero, pero con una condición. La condición número uno y la más importante es que quiere que el 80% de la música que se toque, que se distribuya en toda la plataforma de Alofoque sea boricua, oigan bien esto. Y el 20% pues obviamente dominicano. Esa es la única condición que pone Dari Yankee para que pueda invertirle suficiente dinero porque Alofoque ya está casi prácticamente en la ruina, no tiene para pagar el alquiler del edificio rojo ese que está detrás del supermercado de la Churchill. Creo que no ha pagado algunos sueldos, tiene deudas y es la única condición porque Ozuna también está, recuerden que es socio principal de Alofoque y de alguna manera también está buscando la manera en que la música boricua empieza a sonar más que la música dominicana. Yo no sé qué tan cierto sea eso porque a mí me parece que Santiago tiene un colchón suficientemente amplio de dinero para poder rescatar a su empresa y no necesariamente un dinero bien habido. Miren el reportaje que hizo el periodista de Corrupción al Desnudo diciendo, por ejemplo, Rafael Guerrero, diciendo y afirmando, afirmando que el edificio ese que está ahí donde está Alofoque no es de Santiago, ese edificio es del padrastro de la esposa de Santiago, ese padrastro que estuvo preso en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico, cinco años me parece que cogió según Rafael Guerrero y después vino a la República Dominicana. Entonces, de alguna manera, si eso es verdad lo que dice este periodista de Corrupción al Desnudo, si eso es verdad, ¿ustedes creen que Santiago va a dejar de alguna manera que se pierda ese emporio que está formando? ¿Ustedes creen que es necesario que él busque socios para poder rescatar esa empresa sabiendo que tiene todo ese dinero y que de alguna manera pudiera seguir haciendo lo que ha estado haciendo en el sentido de poder, digamos, estar limpiando, de alguna manera estar utilizando ese dinero que se supone que es del padrastro de su esposa? Yo creo que no. No hay ninguna fortuna lo suficientemente grande como para que uno pueda ser derrochada. ¿Tú crees que Santiago Matías sea un buen administrador de una empresa? Yo no sé si sea un buen administrador o no, pero lo que sí digo es que, de entrada, me parece muy difícil que Dari Yankee, primero, quiera invertir dinero en la plataforma de lo foco, y segundo, que pueda poner esa condición. Porque si de algo está agradecido Dari Yankee en su carrera, es del pueblo dominicano, y él lo ha dicho muchas veces. Esta es mi segunda casa, y yo le debo mucho, cuando yo tocaba ya en el patio, en las marquesinas de Puerto Rico, que yo estaba con D.J. Playero, que los primeros conciertos que yo vine a hacer, sin yo darme todavía a conocer, fue la República Dominicana, y me recibían muy bien. Entonces, mi carrera se la debo principalmente a la República Dominicana. Entonces, yo no creo, yo no creo que si fuera una condición de esa de Dari Yankee, primero, no la haría. No la haría, porque yo creo que defiende igual, o de la misma manera, la música boricua que la música dominicana. Entonces, es otro teatro más de Santiago para seguir generando rating, para seguir generando view, porque de alguna manera tiene que seguir teniendo ese ingreso fijo que le da YouTube, porque estamos hablando de videos que de repente suben a más de un millón. Si tú le sumas al mes, yo creo que ese tipo se anda metiendo 200, 250 mil dólares mensuales de YouTube. Son 250 mil dólares que puede utilizar para sus empleados y demás. Pero aquí me parece, ¿qué tanto se puede sentir Dari Yankee al saber que si eso es verdad, o se está dejando usar para poder generar estos views por Santiago? A mí me parece innecesario, de parte de Yankee, el tener que invertir en un edificio ajeno. Si Dari Yankee quisiera hacer una inversión como esa en República Dominicana, él construyera su propio edificio y lo pintara del color que él quisiera, no tiene que ser rojo. Ahora, si hay algo que ha quedado claro, es que el edificio le quedó grande a Santiago Matías. Esa es la única parte. Ahora bien, si le quedó grande el edificio, porque no encuentra cómo rellenarlo. Si es cierto que anda buscando inversionistas, es porque no tiene cómo rellenar el edificio. Le quedó grande. No, pero que tú estás tomando voz. Ahora bien. Pero tú dices el edificio en sentido figurado. Sí, sí, el proyecto, el proyecto. Ah, ya, ya. Es a lo que me refiero. Ya. O sea, el proyecto le quedó grande. Si está buscando a socios, es porque le quedó grande. Y si esos números fueran reales de 200 mil, 250 mil dólares, apoyaría entonces mi hipótesis de que él no es buen administrador. Porque si 10 o 12 millones de pesos mensuales no te alcanzan para tu proyecto, entonces tú tienes serios problemas. Tú lo que tienes que ver el tamaño del proyecto. Serios, serios problemas. Míreme, yo soy uno de los tipos más críticos que un Santiago, pero yo me gusta tratar de ser objetivo en las críticas que doy. No imparcial, pero sí tratar de ser objetivo. Mira, Santiago ha sido uno de los tipos más exitosos en materia de comunicación digital. El proyecto de él ha crecido muchísimo. Él tiene muchos espacios y cada espacio que tiene son exitosos. Yo no he visto un espacio en el que él está involucrado que no haya tenido éxito. No lo he visto uno todavía. Entonces, si nos basamos en el crecimiento a través del éxito de sus programas, digo el éxito comercial, no necesariamente que sean de buena calidad, pero son populares. Entonces, si nos basamos en el éxito que han tenido sus programas, sus espacios, para el crecimiento vertiginoso que ha tenido su empresa, él es un buen CEO en materia de comunicación digital. No es un mal, que no sea un buen gerente administrativo de otras cosas, pero ha sido un buen gerente en los medios de comunicación digital que él maneja. Uno. Dos. Si ha crecido tanto y el hecho de que él busque accionistas, yo no lo veo como una debilidad, ni como un fracaso, todo lo contrario. No conozco una empresa gigante, ni extranjera, que no se haya abierto a inversión. Lo buscó Google, lo hizo Facebook, todo el mundo, Elon Musk, todo el mundo ha buscado inversionistas. Inclusive la película de Social Network habla de los conflictos que tuvo Zuckerberg, no con los inversionistas, producto de quererse quedar con la mayoría de las acciones para tener el control, no necesariamente por el dinero de la empresa. No, el control operativo. Control operativo, correcto. El concepto de negocio. Pero buscó inversión, buscó inversión. En el caso de Zuckerberg no aplica en esto, porque Zuckerberg lo que inventó fue un algoritmo, y los empresarios que lo apoyaron fueron los que convirtieron eso en negocio. No, no, no. Yo estoy hablando de buscar inversión. O sea, tú tienes una empresa, tienes éxito, tú buscar inversión, producto de éxito de tu empresa, no quiere decir que tú has sido un fracasado, porque estás buscando inversionistas. Es lo que te quiere. No, al contrario, estás siendo precavido. Correcto. No arriesgas tu dinero. Ya quizá hiciste una cierta fortuna antes de tú buscar socios, y ahora lo que tú necesitas es no arriesgar tanto tu patrimonio. O malgastaste una cierta fortuna. No, eso lo hacen todos los multimillonarios. Por bien que te vaya un proyecto, un negocio, por bien que te vaya, un crecimiento vertiginoso, exponencial de un proyecto, el beneficio que te den en ese corto tiempo en que explota no es suficiente para tú sostenerlo. Si el negocio explota de verdad. Por eso se buscan inversionistas. A menos que tú seas de una familia rica, un bichini, puse un proyectico y eso explotó, y hay que meterle 3 mil millones de pesos, pues no tiene una familia que lo... Exactamente. Ahora, ¿de dónde lo vas acá, Santiago? Santiago. O sea, Santiago es un tipo que se ha convertido en una especie de midas en los proyectos digitales, urbanos, mediáticos. Entonces, cada vez que él saca un proyecto de 4 o 5 personas, él usa el tigreaje de él involucrarse. Fíjate cómo él sacó un espacio nuevo con... Sí, donde está Quinta Casablanca, Generación Alofoque. Claro, Generación Alofoque y él se mete. Así lo hizo con estos nuevos radio shows. Él se mete. ¿Qué hace con eso? Él está llevando a sus seguidores, a sus adeptos, a esos espacios... Reposiciona el proyecto y después se retira. Y ya ha funcionado. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, cómo tú agarras desde un proyecto como el de Santiago y tú sacas 50 plataformas con 50 nóminas de empleo y manía y hace que eso sea autosustentable inmediato. Es prácticamente imposible. Tú buscas inversionistas o te sacrificas por un tiempo X. Ya con una plataforma como la que él tiene, él tiene que tener paralelamente 10, 15, 20 proyectos funcionando. En un momento de una pifia, de una baja, de algún proyecto, todo se descalabra. Entonces, él busca inversión, yo entiendo que es posicionándose en una proyección de crecimiento. Y más ahora que él está hablando de inversión en Estados Unidos. Él habló ahora de que va a sacar oficina y un espacio en Miami. Por ahí viene el tema de la inversión. Sí, no, y hace tiempo que él está monetizando en los Estados Unidos. Sí. Por ahí yo entiendo que viene el tema de la inversión. Ahora bien... Gran parte de su público en la plataforma son los dominicanos que están en Estados Unidos. Cuando este tipo va a Estados Unidos, de verdad es un ídolo, güey. Aquí sale Santiago a las calles y quizás nadie lo pela. Pero cuando tú lo ves en las calles de Nueva York, de Miami, a Santiago, no puede ni caminar, güey. Pero lo que digo de monetizar en los Estados Unidos es que es serio ahí, porque tú tienes que registrar tu empresa allá. Tú tienes que pagar, tributar en dólares y eso no es un cachú. No, y que los gringos no cogen esa. Claro. Allá te echan manos rápido. Y hay expertos legales que te asesoran eso. Lo digo porque yo estuve trabajando con un youtuber que quería hacer esa diligencia y esos son unos miles de dólares cómodos. No, pero háblenme a mí de la supuesta propuesta que le hizo Daddy Yankee a Santiago. Porque tú sabes dónde queda Osuna. Porque se supone que el negocio del edificio, de la emisora... Sí, lo que el rumor dice es que Osuna ya no está... Baqueando eso. Exacto, que no está en eso. ¿Por qué? Y que ya esa llave de los cuartos se ha cerrado. Claro, aparentemente, si tú dejas invertir en un proyecto, es porque deja pérdida. ¿Verdad? Y más Osuna que es un tipo que... O porque terminó el acuerdo. Porque habría que ver cuál fue el acuerdo. Pero es que si algo está funcionando, eso como un jugador... Si un jugador está bateando bien en grandes ligas, está arrollando, ese muchacho está dejando... O sea, es una estrella, el público loco con él, es taquillero. Tú no vas a... A esperar, inclusive, que se acabe el acuerdo, tú lo vas renovando... Sí, pero eso sí te interesa, porque yo nunca vi... O sea, nunca vi la razón de ser de que Osuna se involucre en un proyecto comunicacional con Alofoque, porque ese no es su tema, el de Osuna. Más bien, yo vi a Osuna... Pero diversificación... No, yo lo vi como un apoyo a Alofoque. O sea, yo soy del género urbano, artista, tú eres productor comunicacional, tú necesitas apoyo, una inversión, porque tú un año lo vas a poner que se autofinance y me va a doble mi dinero. Bueno, ok, vamos asociando, yo pongo el efectivo en tu proyecto, tú le das para allá. Eso va a ser un año, al año me salgo. Al año tú me liquidas. Me liquidas y tú te quedas con tu proyecto. Hay que diferenciar una cosa. Hay que diferenciar una cosa. Recuerden que tú estás invirtiendo, en caso de tú estás apoyando al tipo que es líder del movimiento, porque eso a Alofoque, ¿no? Al Alofoque es líder del movimiento. Pero mira, lo que pasa es que la gente se confunde, la gente se confunde. Mira, Ozuna gastó dos millones de dólares, no lo digo yo, vean los periódicos, vean los diarios, la información cuando Ozuna decide comprar las frecuencias de las emisoras de radio. Y Ozuna invierte dos millones de dólares para esas emisoras de radio, cosa que no eran ni son de Santiago. Santiago tenía su plataforma digital, tenía Alofoque, etcétera, etcétera. Y lo que hizo Ozuna fue, bueno, voy a confiar en este tipo que ahora mismo está dominando todo lo que tiene que ver con el medio urbano, con el espectáculo, la música, y voy a ser lo director general de mis emisoras. Yo estoy con mis conciertos, yo estoy con mi música y quiero invertir dos millones de dólares en la República Dominicana. Hacen esa transacción, se hace director general Alofoque de esas emisoras y de ahí se cuelga con el mismo edificio donde están las emisoras, donde está la antena, donde pertenecen las emisoras de radio, y ahí cuelga alofoque.net. Ahí están los estudios donde hace los programas y filtro y todos los demás programas. Pero no es que Ozuna sea socio directamente de todo lo que tiene que ver con Alofoque, eso es aparte. Las emisoras de radio son distintas. El creador de los contenidos es Santiago. Quien hizo el formato, de esto no es radio, es Santiago, pero se transmite por la antena, digamos, de Ozuna. Y Ozuna tiene que tener una, obviamente, una ganancia. ¿Y quién es el encargado de buscar los anunciantes de ese programa? Pues obviamente el equipo de Santiago. Ozuna solamente recibe su dinero como dueño de las emisoras de radio. Y Santiago, yo siempre lo he dicho, es un empleado de Ozuna, porque es el director general de las estaciones de radio. Tío, aparte, él maneja su vaina de alofoque. Entonces, no, no, no. No, porque le pusieron su nombre, son socios, hermano. Lo que dice el documento, que son socios. Y recuerda que le pusieron alofoque FM. O sea, hay un partnership. Aunque tú seas el inversionista mayoritario, y yo soy, por ejemplo, el estratega, el ideólogo, ya hay una sociedad. No es simplemente una empleomanía. Porque si tú miras a mí que le puso Ozuna FM y puso alofoques el CIO, yo te compro ese argumento. Pero si le pones mi nombre y está usando mi imagen para proyectarlo. AUSA minoritaria. AUSA 6040, por ejemplo. El mismo DJ Topo, que está al lado de él, y el mismo... No, pero no te lleve ahí el topo. Espérate, espérate. No, 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 pero está él. Te descubrimos, te descubrimos. Y el mismo Dr. Nastra lo han dicho. Ese edificio y esa emisión no son de Santiago. Eso es de Ozuna. Eso es de Ozuna. Y el mismo DJ Topo lo dijo con... ¿Cómo se llama? Con el programa de la mañana que tiene Manolo Ozuna. Lo dijo. Ese es un empleado de Ozuna. Pero él se quiere hacer pasar como que es el dueño de todo y no es verdad. Bueno, yo pienso que otro factor que no es menor es el tema del algoritmo. De cómo el algoritmo es caprichoso, de cómo no está en control incluso de los que supuestamente tienen control de esa inteligencia artificial y depender administrativamente y crecer constantemente dependiendo del algoritmo es un tema muy complicado. Y aparentemente yo creo que a los foques se está dando cuenta que incluso entrando a las grandes ligas de los medios de comunicación de la República Dominicana, me refiero al establishment, ¿no? Siendo el establishment y que el gobierno le paute, aparentemente no es suficiente para él sustentar su crecimiento. Como dice Delio, yo también tengo serias dudas de su capacidad como administrador. No como gestor y como, digamos, como... Como gestor de contenido, ¿no? Como lo que él hace muy bien. Esas son dos cosas muy diferentes. Y nada, ojalá que la cosa fluya porque que caiga un imperio así, de esa manera, y que caiga severamente, va a dar mucho problema. Más que el beneficio de los likes y los videos de nosotros los primeros días hablando de por qué cayó. Así que nada, esto es La Quinta Pata de Helio Medina, Fernando González, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.